Es en Saman 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 Te siempre soñé Yo quiero ser celoso Y aquí te sacará de maloso Que me heriste y sé Que fui feliz cuando el pasí te sorprendí Yo quiero perdonar Yo ya me cansé de todo lo que siempre soñé Yo quiero ser celoso Y aquí te sacará de maloso Que me heriste y sé Que fui feliz cuando el pasí te sorprendí Yo quiero perdonar Yo ya me cansé de todo lo que siempre soñé Yo quiero ser celoso Y aquí te sacará de maloso Que me heriste y sé Que fui feliz cuando el pasí te sorprendí Yo quiero perdonar Yo ya me cansé de todo lo que siempre soñé Yo quiero ser celoso Yo quiero ser celoso Y aquí te sacará de maloso Que me heriste y sé Que fui feliz cuando el pasí te sorprendí Yo quiero perdonar Yo ya me cansé de todo lo que siempre soñé Yo quiero ser celoso Y aquí te sacará de maloso Que me heriste y sé Que fui feliz cuando el pasí te sorprendí Yo quiero perdonar Yo ya me cansé de todo lo que siempre soñé Yo quiero ser celoso Y aquí te sacará de maloso Que me heriste y sé Que fui feliz cuando el pasí te sorprendí Yo quiero perdonar Yo ya me cansé de todo lo que siempre soñé Yo quiero ser celoso Y aquí te sacará de maloso Que me heriste y sé Que fui feliz cuando el pasí te sorprendí Yo quiero perdonar Yo ya me cansé de todo lo que siempre soñé Yo quiero ser celoso Y aquí te sacará de maloso Que me heriste y sé Que fui feliz cuando el pasí te sorprendí Yo quiero perdonar Yo ya me cansé de todo lo que siempre soñé Yo quiero ser celoso Y aquí te sacará de maloso Que me heriste y sé Que fui feliz cuando el pasí te sorprendí Yo quiero perdonar Yo ya me cansé de todo lo que siempre soñé Yo quiero ser celoso Y aquí te sacará de maloso Que me heriste y sé Que fui feliz cuando el pasí te sorprendí Yo quiero perdonar Yo ya me cansé de todo lo que siempre soñé Yo quiero ser celoso Yo quiero ser celoso Y aquí te sacará de maloso Que me heriste y sé Que fui feliz cuando el pasí te sorprendí Yo quiero perdonar Yo ya me cansé de todo lo que siempre soñé Yo quiero ser celoso Y aquí te sacará de maloso Que me heriste y sé Que fui feliz cuando el pasí te sorprendí Yo quiero ser celoso Yo ya me cansé de todo lo que siempre soñé Yo quiero ser celoso Y aquí te sacará de maloso Que me heriste y sé Que fui feliz cuando el pasí te sorprendí Yo quiero ser celoso Y aquí te sacará de maloso Que me heriste y sé Que fui feliz cuando el pasí te sorprendí Yo quiero perdonar Yo ya me cansé de todo lo que siempre soñé Yo quiero ser celoso Y aquí te sacará de maloso